Buenas tardes gente! Bienvenidos a mi nueva casa Hoy voy a grabar un vlog que viene editor también Para que participen muchos de todos y les mostremos nuestro nuevo apartamento No es nuestro, obviamente, estamos alquilados By the way Pero hoy tenía que hacerme la comida de toda la semana Y he dicho, ¿por qué no estrenar la cocina de una buena manera? Así que acompáñame a cocinar para toda la semana Vale, el primer paso que hago siempre antes de comenzar a cocinar Es hacerme un moño Porque con estos pelos yo no puedo Paso número uno Completado Mis moños son un poco desastre Pero si ya me siguen desde Instagram saben que este es mi moño favorito Y así se va a quedar Bueno, pues tengo todos estos sartenes En este me voy a hacer el pancake Así que lo voy a dejar por este lado Y voy a aprovechar el grande Para ir cocinándome la carne y el pollo Todo está totalmente nuevo Porque nos acabamos de mudar Y estamos estrenando el piso Estaban reformas Literalmente somos los primeros en entrar Primero me voy a hacer pasta Vamos a ver porque nunca he encendido esto Vale, quiero esta Ojo, que sensible es Alá, porque puta tanto sal Está cerrada mal De verdad Are you fucking kidding me bro Cosas que nada más me pasan a mi Es que flipo, es que flipo Mientras se va calentando el agua Yo voy a ir haciendo también No tengo aceite Joder 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 Lo conseguimos Hemos vuelto La carne Pues la carne típica normal Intento que no tenga tanta grasa Esta era la que menos grasa tenía Y de pollo Me suelo coger la tierna Porque está mucho más blandita Es un poco más cara Pero está mucho más blandita Me voy a hacer ambos completos Y aquí ya voy a echar la pasta Yo realmente suelo tardar haciendo todo esto Una hora aproximadamente Lo que pasa es que ahora Como estoy grabando el vlog Pues voy a tardar 100% un poco más Vamos a saltearlo Siempre suelo hacer de primero el espagueti Porque es el que primero se hace Está la pasta Y me encanta estar cocinando Y ya ver cosas hechas Al final es lo mismo Porque voy a tardar Pero... Y soy muy torpe para cortar con la izquierda Y soy zurda Bueno y con la derecha está muy bien la verdad Hay un kilo Es que la báscula me la dejé en el trabajo Porque toda mi ropa está en el trabajo By the way Me voy a hacer 3 días pasta Son 100 Y luego 100 para mañana Tengo que hacerme la mitad Porque mañana viene el editor Y vamos a comer espaguetis también Entonces tengo que hacer la mitad Me agarré un poquito más Me agarré un poquito más ya tendría pasta para 3 días más para Aitori para mi mañana así que esto ya lo podemos ir guardando vamos a ir poniendo la mitad de... uy se me ha ido más de la mitad a ver, yo soy un poco caos hay la luz lo siento, me estoy volviendo influencer y se me olvidan algunos detalles y yo soy un poco caos cocinando en plan no soy nada asterico cocinando pero es lo que hay perfecto, hemos vuelto y con un poco más de amplitud para que me vean un poco mejor la cocina y no mi cara los champiñones van así me encanta como quedan simplemente le echo aceite como para que se frían un poco y al final el aceite de oliva es bastante bueno también extra virgen si es mejor y creo que voy a hacer más porque se me olvidan que los champiñones quedan en nada y voy a ir adelantando cosillas esto es lo único que no he fregado pero bueno, vamos por parte que me gusta ir adelantando como les dije yo soy poco estetic me gusta ir a lo mío rápido piqui 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 placa que luego me toca hacer un montón de cosas más entonces me voy a echar 200 gramos de arroz y mientras se va haciendo el arroz yo lo pongo con verduras congeladas cuando está súper caliente le pongo el arroz y mientras se va haciendo el arroz luego le pongo las verduras y me encanta es la mejor manera de ir añadiendo vegetales sin sentirlos ni nada y que aparte ya están hechos con el arroz esto es un puntazo las verduras si es que aprendo a cortar algún día de mi vida de verdad se lo juro que es que no lo sé ay no me frustro mucho porque es que vamos pero es para todo toda la vida me ha costado la vida cortar soy súper torta un paquete me suele durar casi un mes la verdad o sea no he hecho muchísimo lo que hago es darle un poco más de volumen al arroz que desastreo va a ser y y poco más luego he hecho un poco más de champiñones y lo que hago con el champiñón ahora es dejarlo con la carne y luego cuando cuando me haga los tuppers pues le pongo la carne y encima un poco de champiñones porque me encanta con el carbohidrato que le vaya a poner sea el arroz o sea la pasta esta es la realidad cero aesthetic de Adriana cocinando me estoy haciendo los dos pancakes que aún no les voy a mostrar la receta porque lo quiero grabar por un vídeo pollito el arroz aquí ya tenemos primer tupper cocinado toda la pasta así va proteína champiñones más proteína por aquí y así quedaría todo arroz con su salteadito pasta proteína con champiñones y el desayuno de mañana y la merienda de hoy in love quería contarles un poco llevo comiendo realmente lo mismo desde que llegué a Alicante pero por qué porque no he tenido tiempo no he tenido una cocina que me permita estar en ella estar cómoda cocinar o sea cuando vivía en el otro apartamento lo único que quería era salir lo antes posible de la cocina perdón y cocinaba lo primero que se me ocurriría y ya está a partir de la semana que viene voy a empezar con un nutri entonces supongo yo no lo sé los platos serán un poco más elaborados aunque a mí personalmente como tengo que comer fuera es decir comer es mi trabajo y por eso me tengo que preparar todo me da un poco igual si es elaborado o no porque como muy automático como rápido y lo que quiero es nutrirme y ya está yo nada más llevo los domingos entonces los sábados que trabajo por la mañana y que llevo aquí directamente con la compra y ponerme a cocinar lo que menos quiero es poner a hacer algo súper elaborado entonces arroz pasta carne pollo y ya está y ya luego pues en algún momento variaré tengo papas que compré patatas y por ejemplo no las hice porque realmente no me ha dado tiempo si las hago las hago mañana me las daré para cenar o lo que sea para que no se me dañen pero es que al final voy a lo básico a lo que sé que me va a gustar a lo que sé que voy segura y a lo que sé que me nutre y que me ayuda a mantener la masa muscular y la energía que quiero con mi proteína y con mis carbohidratos así que nada yo me voy ahora a desayunar la receta del pancake no se las he mostrado y no se las voy a mostrar en este vlog quiero mostrárselos en el siguiente en donde el vídeo nada más va a ser cómo preparar el famoso pancake de Adriana así que nada nos vemos tío 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 ¡Gracias!